Señoras y señores, gusto de saludarlos. Comienza en voz alta. Es el tiempo de conocer la vida de una mujer, que ustedes la conocen, porque la hemos visto tantas veces en una pasarela, en un desfile de moda, creando. Pero más allá del vestido, más allá de esa imagen, que ha sido siempre maravillosa, hay una mujer con una historia, créanme, admirable. Qué placer poder conocer hoy a esta modelo diseñadora, creadora de la primera agencia de mannequins de Córdoba y de la República Argentina, talentosa, resiliente, innovadora, la señora Chicha Osorio. Qué gusto conocerte, Chicha. ¿Cómo estás? Pero un placer. Me encanta también, Cristian, conocerte, aunque sea a través de... Ya nos vamos a conocer personalmente, porque conocemos todo de nosotros, de nuestra vida, y no nos conocemos personalmente. Es un placer estar con vos, charlando, y espero poderte contestar todo lo que quieras. Pero va a ser un gusto. Chicha, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad? ¿Y si es Córdoba? ¿En qué barrio? Córdoba. Bueno, exactamente nací un poquito de apuro, no tuvieron tiempo de llevarme a una clínica, así que al frente de la Plaza General Paz, sobre la calle Lima al 900. O sea, plena ciudad, porque el pleno centro en esa época era casi centro. Chicha, ¿sos la hija de quién? Decime el nombre de papá y mamá y a qué se dedicaban ellos. Bueno, mira, mi madre era catamarqueña, no trabajó nunca, era ama de casa, como muchas de las personas de esa época, porque yo tengo 85 años, o sea, era otra época. Estás espléndida, chicha. Y mi papá le decían chichí, mira, sigue a la chichí la chicha, el flaco Ceballos, José, José Romeo Ceballos, yo soy Ceballos, de Osorio. Pero lo que pasa es que como comencé a desfilar después de casada, el D era imposible que lo sacáramos. Entonces, bueno, me sacaron mi apellido y el D y quedé como Osorio. María Teresa, soy yo del nombre, y me decían María Teresa Osorio. Y cuando empezaba a desfilar, había conductoras, locutoras, y un día me decían María Teresa Osorio, y otro día Osorio Sánchez me decían. Y otra vez me decían, chicha Osorio. Entonces un día le digo, che, escúchame, tan convencido que somos melliza, ¿cuál te gusta más? Y me acuerdo que me dijo, chicha, bueno, ¿qué era chicha? Ya que yo no pensé nunca desfilar tantos años, no ha sido, nunca fue mi meta. Son cosas que en la vida se me dieron, y yo, no sé, siempre he sido quizás curiosa y atrevida para hacer cosas que después me apasionaron. Pero al principio no, lo consideraba un trabajo. Bueno, en la vida a veces es aprovechar las oportunidades y si te gusta, seguir. Y después me hice una profesional de primera, y en el sentido de responsabilidad estoy hablando, de trabajo, de esfuerzo, y decidí cuando realmente me consideré capacitada, transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones y desvirtuar la idea que yo misma tenía de la moda y el modelaje. O sea, que es una profesión como cualquier otra, que si realmente uno es una profesional, profesional, y yo creo que logré transmitirlo, porque hasta el día de hoy mi capital más grande es el respeto, el reconocimiento, los valores, ¿no? Y eso a mí me da pena cuando se van perdiendo, pero los quiero rescatar, porque todavía yo cronológicamente no tenga la edad de lo que yo hago. Yo tengo una edad biológica, y creo que todos, cuando comprendan que la vida se ha alargado, que es la nueva longevidad, no es como la gente dice, los 60 de ahora son los 40 de antes. No, son los nuevos 60, son los nuevos 85, donde podemos seguir trabajando, donde podemos aportar, donde somos responsables. Tenemos un montón de cosas que los demás nos van a ganar en tecnología, no lo dudes. Pero los dos juntos, la tecnología, la experiencia, la juventud, más todo lo que nosotros podemos aportar, se puede hacer un mundo mejor, creo. Chicha, me dijiste... Eso es mi sueño. El mundo mejor es tu sueño, es el sueño de todos, el mundo mejor. Que sea esa utopía la que nos permita avanzar. Me dijiste algunas cosas interesantes que ya vamos a volver. Pero no quiero olvidarme de tus orígenes, porque quiero saber primero bien de dónde venís. Hablame del flaco Ceballos. ¿Quién era tu papá? ¿Qué se dedicaba y cómo era? Bueno, mi papá era una persona que había hecho de todo, hasta político. En ese momento había ido a Catamarca. Ella era un hombre solterón de treinta y... no sé si treinta y cuatro o treinta y seis. Siempre tuve mi duda. Y se enamoró de una chica de quince años. En ese momento, ahora diríamos una palabra fea, ¿no? De las personas grandes que salen con chicos chicos. Pero en esa época era normal. Es una cosa que yo no puedo entender, ¿no? Pero bueno, pero era así. Ella tenía quince y se casaron en Catamarca. Ella se vino acá. Una criatura. Lamentablemente, este flaco, que es el que querés saber, no pudo disfrutarla mucho. Porque ella, cuando tuvo el primer hijo, nosotros somos tres mujeres, pero hubo un varón. Al año y nueve meses, cuando yo estaba por nacer, muere. Se muere de una pulmonía, no sé. Y entonces, este... Ella creó que yo nací en el peor momento. Creo que mi vida estuvo asignada desde antes de nacer. Porque nací en un momento de mucho dolor de mi madre, porque acaba de perder su hijo mayor de un año y nueve meses. Y creo que ahí quedó resentida su salud. Lo que pasa es que enseguida quedó embarazada antes del año. Antes del año quedó embarazada mi segunda hermana. Y cuando yo tenía un año y nueve meses, la tuvieron que internar. Porque en esa época la tuberculosis, era mala palabra, ahora era contagio. Córdoba era el aire bueno, pero ¿qué podía ayudar? Poco, nada. Entonces la internaron. Y entonces, este... Bueno, el desarraigo lo sentí desde el año nueve meses. Con mi hermana nos fuimos las dos. Nos llevó papá a la casa de... Porque los suegros eran catamarqueños. O sea, a la casa de mi abuela paterna. Y bueno, pienso que ha sido un desarraigo muy grande, que yo no recuerdo. Pero tuve la gran suerte. Porque de todo lo malo, por algo es... No es por algo. Estoy diciendo mal. Es para algo. Y fue para que... Lo hizo malo. Yo tuve la suerte de tener una abuela que me empoderó. Yo digo a mí porque... Todámoslo en primera persona. Cada persona que pueden criar igual y sentirlo diferente. Yo, para mí, ella, este... Desde chica, más allá que nos inculcaba su crianza de 1864. Mi papá, claro, se casó muy grande. Ella tendría que haber sido mi bisabuela. Tenía 78 años cuando se hizo cargo de mí, que tenía un año nueve meses. Y mi hermana dos meses. Y, este... Pero bueno, pero ella era una adelantada a la época. Era una mujer brillante. ¿Era la madre de quién? ¿La madre de tu papá o la madre de tu...? De mi papá. ¿Y se llamaba...? No, no, era Ceballos. Ceballos, el flaco Ceballos. Bien. ¿Y se llamaba la abuela esa? Rita Muchaste. A ver, ¿por qué era una adelantada Rita? Porque ella era una persona con una mentalidad que nos empoderó sin saberlo. Ella sabía que iba a vivir pocos años. Ella no pensó que iba a vivir hasta los 101. Ella pensó que, bueno, que a lo mejor nos dejaba chicos y no sabían qué era de la vida de mi mamá, cuándo iba a poder vivir o no. Y entonces, este... Ella nos decía, nos empoderaba, nos decía... Empezó por una cosa importantísima que hasta el día de hoy, más allá que no soy de acumular, es lo único malo. Porque ella nos decía, el dinero no tiene ninguna importancia. Yo lo tuve todo y me quedé sin nada. Así que ustedes, va a ser mucho mejor. Porque todo lo que consiguen, lo consigan, lo van a conseguir con esfuerzo, con dedicación, con estudio, con trabajo. Y van a ser capaces de conseguir todo, todo lo que se proponga. Y yo me lo creí. Y por eso, todo lo que se me presentó en la vida, no siempre han sido cosas que yo he querido. Han sido cosas que he aprovechado de... ¿Cómo te puedo decir? De arriesgarme a saber que me iba a ir bien. Yo estaba convencida que me iba a ir bien. Y eso es empoderarte. Hacerte convencerte que vos sos capaz de hacerlo. Porque la mente maneja todo. Si vos te decís, no soy capaz, ya estás poniendo un freno, ya te da miedo. La ansiedad es miedo. En cambio, yo estaba convencida que todo lo que hacía todo, estaba convencida que lo hacía bien. Y lo hacía bien porque estaba convencida de hacerlo. De lo contrario, seguro que no lo hubiera hecho. Por supuesto. Y además me quedé con la historia de tu mamá, que tu mamá la internan. ¿Nunca más tuviste relación con tu mamá? Bueno, no, no. Porque pasa que es largo y no te quería... No, no, no. Haceme un resumen, pero contame qué pasa. Voy a hacer un resumen. Mi madre, la edad de alta a los 7 años. Pero nosotros tenían miedo del contagio. Cuando se va con mi papá, se va con ella. Entonces, tienen otra hija. O sea, mi hermana menor, que yo le llevo 10 años. Hasta que ella tuvo 3 años, recién nos dejaron ir porque se dieron cuenta que no había contagio. Pobre mi madre, lo que debe haber sufrido. Yo jamás lo vi a eso. Lo he visto de grande. O sea, yo la he valorado y admirado a mi madre después de grande. Porque no me daba cuenta. Porque mi abuela era mi mami. Era mi mamá. Entonces, bueno, nos fuimos a vivir otro desarraigo. Nos fuimos a vivir con mi mamá y con mi otra hermanita, que no la conocía casi. Y bueno, estuvimos 5 años con mi madre, pero mi madre muere. Ella muere cuando yo tengo 17. De los 12 a los 17 viví con ella. Nada más. ¿Y cómo fueron esos 5 años? Y ya nos volvimos las 3 con mi abuela. Mirá. O sea... Decime, aunque sea que en esos 5 años pudiste tener una convivencia intensa con tu mamá. La aprovechaste mucho. Maravillosa. Maravillosa mamá. Que ella no era... Yo no estoy acostumbrada a lo que es ahora. Era de yo te amo, yo te quiero. Porque ella me lo demostraba con las cosas que me hacía. Pero jamás. Porque tenía la... Bueno, en esa época pensaban que eso era cursi. Cursi, no sé cómo le decía. O sea, que te lo demostraban con cariño o con límites o con cosas. Pero no te decían yo te amo, yo te quiero. Eso no. Era demostrarlo. Entonces, bueno. Bueno, yo volví con... Volvimos con mi abuela. Con mi hermana más chica. Ya tenía... Porque me tenía 3 más 5. Tenía 8 años. Y ya pasamos de ser medias madres de la más chica. Porque ya mi abuela. Cuando yo me caso. Porque, bueno, pasó el tiempo. Me caso. Yo ya tenía 100 años. Y ella fue la primera en darse cuenta cuando pasó 2 o 3 meses de que yo estaba embarazada. Yo no me había dado cuenta. Era una mujer brillante. Mis amigos no iban a visitarnos a nosotros. Iban a visitarla a ella. Porque conversaba de todo. Si la ponías con una persona mayor. Ella no sabíamos que era Alzheimer. Entonces la ponías al lado y nosotros nos escapábamos. Como propios chicos que queríamos vivir la vida. Y no cuidando. La adorábamos. A mi abuela. Estaba en silla de ruedas. La levantábamos. La sacábamos. Pero lógicamente, como todos chicos, cuando veíamos que no queríamos vivir la polémica. Te propongo algo, Chicha. Ya estoy conociendo tu vida, tu historia. Ya conozco a Rita. Conozco a tu mamá. Lo conozco al flaco Ceballos. Hacemos una pausa. Próximo bloque. Me quiero subir a la pasarela con vos. Aquella primera vez que subiste a la pasarela. ¿Puede ser? Sí. Puede ser. Ya venimos. Conversando con la genia de Chicha Osorio.